¡Hola! Sean muy bienvenidos a este mi canal, su canal favorito. Quiero invitarles para que donde ustedes se encuentren, se suscriban, vean mis videos desde el principio hasta el final, les de un me gusta, es muy valioso ya que su tiempo va de mucho. Es su tiempo fantástico. Dejen comentarios y los compartan. ¿Por qué y para qué? Bueno, de esa manera nos ayudamos mucho a mí, ya que yo deseo compartir con usted todo lo que yo sé. Hasta donde Dios me deje llegar. Gracias. Bye.